15.58 en toda la República Argentina con Paula. Nos volvimos a sentar en nuestro living porque está el señor Rudy Echernico. ¡Bravo! Aquí le damos un fuertísimo aplauso. ¡Bravo! ¡No te mueras nunca! ¡Bravo, Rudy! ¡No te mueras nunca, Rudy! ¡Que no se muera nunca el humor! ¡Devolve la plata, Rudy! Rudy está presentando la risa, no se jubila en el terraza Teatro Bar, en el Paseo La Plaza. Este sábado a las 20 horas, Única Función. Única Función. Ya hice cuatro en otro lado. Y esta es una porque a fin de mes me voy de nuevo a España para hacer este espectáculo. Bien, estás itinerando entre España y Argentina. Así es. E Italia. Italia, España y acá. Recién me contaba cuando estábamos hablando que hablaba de Zaragoza y me dice, yo estuve en Zaragoza. Pero hace poquito, ahora hace tres meses hice una Función. Y además cuando habló de Atahualpa, yo en el espectáculo este, la risa no se jubila, no solo no hablo de Atahualpa, sino que además canto la milonga del solitario de Atahualpa. Y cuento una historia, porque la risa no se jubila, es que mucha gente que la gente dice, no, no tiene humor, tiene humor. Hablo de Piazola, hablo de Troilo, el humor, y hablo del humor de Atahualpa, es un panqui. Eso es algo poco conocido. Déjete, claro. Un poquito, sí, cuéntanos. Sí, Atahualpa tenía un humor ácido. Sí. Y Astor también. Ay, a mí me encanta ese humor. Cuenta la historia que a Atahualpa lo invitan a ver una versión de Caminito del Indio. Y salió y dijo, al Caminito del Indio me lo asfaltaron. Claro, no le gustó mucho, me parece. No, no. Y después habló de Troilo, del humor de Troilo. Del humor de Astor Piazola, que laburó conmigo en un café con un sede, se llamaba Gotán. En Gotán, claro. Talcahuano, abajo, mítico, Gotán. Viste, yo le decía a él que a veces yo cuento historias y digo, estaré mintiendo. Porque pasaron, claro. Pareciera que viviste muchas vidas. Así es, así es. Estamos viendo fotos de Rudy, tantos años, ¿cuántos años con el teatro, Rudy? No tantos. Con la actuación. No tantos, son casi 60. No tantos, más o menos. Dios mío, la vida entera. La vida entera. Además, no sé hacer otra cosa, nunca hice otra cosa. ¿No te interesa? No, mentira, porque me dijiste que estuviste estudiando. No, no, antes, después, yo estudiaba sociología. Y un amigo mío que jugaba al fútbol, yo me gusta mucho el fútbol, y lo he jugado. ¿De qué equipo sos, Rudy? Muy bostero. Ah, muy bostero. Sí, lo sé, sí, lo sabía, lamentablemente, para nosotros. Y allá en España tenés... Racing y de River. Vos sabés que en España tengo un problema que voy a contar porque es muy divertido. Hay un equipo que es de un barrio madrileño. El Rayo Vallecano, no me digas. Sí, pero no puedo. Yo soy hincha del Rayo. ¿Para qué más? Esperá, no puedo por eso. Es un barrio maravilloso, una hinchada maravillosa. En Vallecas, claro. En Vallecas. Tiene una camiseta de River. Y un amigo mío íntimo me dice, Rudy, acépte del Rayo. Le digo, no puedo, no puedo. No, no podés, porque ves esa camiseta y... No puedo. Entonces, soy un poco del Betis. Bien, ¿eh? Betis. Soy del Betis. Andaluz. ¿Cuántos años viviendo allá en España, Rudy? No, no, yo... Vas y venís. Voy y vengo y además voy y vengo a Italia, donde tengo un hijo con dos nietos italianos. ¿Qué parte de Italia? Y soy en Bérgamo. Ay, sí. Al lado de Milán. Hermoso. Porque yo laboro en italiano, yo faccio los espectáculos. Ay, qué difícil. En italiano. El señor del baño lo hice mucho tiempo en italiano. Y el señor del gabinetto. El señor del gabinetto. Aunque, aunque en el espectáculo. Sí. Qué lástima que no tengo el piano. Yo mandé, pero llegó tarde, la pista de la balada, Perú, un mato. Pazzo. Yo canto la balada para un loco en italiano. ¡Qué belleza! Y un poquito, un poquito podemos... Qué lástima que la pista no va. Dejalo, si no podés, no. No, soy un pazzo, pazzo, pazzo. La vida, un baloncino que yo regalo a usted. Tiene el peso estrés en el filo, porque si fugirá. La luna sulla terra, mai piú ritornerá. Pazzo, 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 cuando fano... Del buco de la cerratura, entreró con un trombón. Es una poesía para resveillarte. Anima mía. Pazzo, pazzo, pazzo. Que me un acróbata increíble salteró. Sopra el aviso del tuyo seno fino. Ay, qué belleza. Y los italianos se mueren. Y los italianos se mueren. Se mueren, se mueren. Eso, en el espectáculo de la plaza del sábado, toco el piano y canto la balada. Hay una estrofa que la canto en criollo. Claro. Pero una. ¿Y cómo fue que decidiste dedicarte a la actuación? ¿Venías de familia, de artistas? Mi vieja era una pianista maravillosa. Ahí va. Y de pibe, de chico, yo hice teatro infantil. Pero bien. Bien. Y yo estudiaba sociología y un amigo mío que jugaba al fútbol conmigo en el equipo. ¿Te agüeno al fútbol? ¿Cómo? ¿Te agüeno al fútbol? Yo, bien, bien. Jugué en el equipo de actores, 20 años. Claro, aquel famoso equipo. El famoso equipo. Me dice, ¿me acompañás a una clase de teatro? Le digo, ¿hay buenas minas? Claro. Le dijo, sí. Le digo, voy. Voy. Y era un propio maestro que vos debes conocer, Augusto Fernández. Claro. Pero de casualidad. Yo no lo conocía. Yo estaba ahí y Augusto, Carlos, para los amigos, me dice, faltaba uno para un improvisado. Y yo me decía, ¿usted quiere? Y yo, sí. ¿Ya que estoy? Y yo sentí, pero no como un llamado místico, una cosa adentro, que eso que yo sentía era lo que yo quería hacer en mi vida. ¿Qué va? De un minuto a otro. De un minuto a otro. Porque si no te llamaba para esa improvisación, ¿no lo sentías? No. ¿Miraste lo que es? Y seguí estudiando con Fernández. A los tres meses hice mi debut dramático con Lupi, Lito Cruz, Aleso, como actor. Ay, hermosos todos. Martín, es genial. Bueno, y ahí, y no paré. ¿Para este más? Nunca. 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 Impresionante. Tenemos algo para ver, ¿no, Dani? Sí, tenemos algo del Señor del Baño, este espectáculo mítico que... ¿Cuántos años lo hiciste? Todavía lo sigo haciendo. ¿Lo seguís haciendo? Sí, sí, sí. Lo hice... Bueno, voy a contar. El espectáculo creo que está como para buscar un Guinness. Un Guinness. Y nosotros vamos a ver un pedacito, mirad. Los baños públicos están con el platito, el jaboncito, el papel higiénico. ¿Y qué hablas de lo que nadie te habla? ¿Vos viste que de los baños nadie te habla? Hay vergüenza, temas tabú. Yo te puedo hablar, el Señor del Baño, del Baño. Suponete un tema que nadie te hable. La caca. Mirad qué tema interesante es la caca. La gente hace caca. Normal. Desde que nace hasta que se muere. Perdón si aquí hay alguno que no haga. Que me lo diga, salimos en gira con ese. Imagínate, llegamos a un pueblo, ve al hombre que nunca cagó. Pero la gente hace caca, es normal. Pero, ¿viste que la gente hace caca pero nadie te habla? Tienen vergüenza. Salen del baño y dicen, estuviste haciendo caca. Y los nombres que le ponen a la pobre caca. Porque es caca. Algunos me dicen, estuve moviendo el viento. Moviendo el viento. Será lo galizca, miren eso. Che, y eso que le dicen, ir de cuerpo. ¿Vos oíste boludez más grande? ¿Qué será ir de cuerpo? El cuerpo va. ¿A dónde va? Me vas a decir que al baño vas de cuerpo, a la iglesia vas de alma. Ahí estábamos viendo un fragmento del Señor del Baño, este espectáculo. ¿Ya cuántos años tiene? No, lo estrené en el 85, debo haber hecho aproximadamente 3.000 shows. Claro, una locura. Y lo hice en italiano, en francés, en Francia, en París. Llamaba Monsieur Pipi. Monsieur Pipi es bueno. Monsieur Pipi, porque allá están las Madame Pipi. Sí. Y yo hacía Monsieur Pipi. Y lo hice en portugués, en San Pablo y en Florianópolis. ¿Y para hacer esos idiomas, los hablás o los haces para la hora? No, francés yo hablé de chiquito, siempre. Ah, qué bien. O sea, lo hablo correcto, bien. ¿Y cómo aprendiste el francés? El francés, porque mi vieja amaba los francés y me puso una profe de francés cuando era chiquito. Entonces, para mí, la pronunciación, el... Natural, claro. Lo que se aprende aparte de chiquito, olvídate. Así es. Es italiano, aprendí, primero lo estrené, fonético. O sea, en Roma, hacía una hora quince de espectáculo, y el señor del gabinete, yo parlaba italiano, tuto, tuto, perfecto, pero bajaba del escenario, no podía ni preguntar la hora. Claro. Claro, te lo habías aprendido por fonética. Claro. Después aprendí, y me lo tradujo, mirá lo que es la vida, el papá de Virginia Inochenti. Ah, sí. Mira vos. Don Alberto Inochenti. Don Alberto Inochenti, claro. Bueno, en fin, y después lo hice en México, en 11 países. Increíble. Cuba. En Cuba. En Cuba, el chico. Hice el espectáculo en el teatro Karl Marx. Ah, sí. Es un teatro de 4.000 personas. ¿En qué país sentiste que tuvo mejor recepción? Porque viste que a veces el humor de uno no es el mismo que el francés, que el cubano, que... No, en general, muy bien. Muy bien. España, muy bien. Italia, muy bien. Francia, también. Y Cuba. Cuba, ropa. Cuba. La ropa. Cuba, claro. Además, yo me río porque los cubanos que son muy simpáticos. ¿Cómo le van a poner un teatro Karl Marx? Bueno, claro. ¿Sabés cómo decían los cubanos? Y decían, oiga, compañero, ¿cuándo es que está en el Kalmal? Claro, el Kalmal. Claro, por la R. Claro. Tremendo. Y después, España, en México, muy bien. En Colombia, muy... En todos lados. En Israel. Israel, mirá. En Israel me pasó. Tenemos algo más del señor Rudi Echenikov cantando y en otro idioma. A ver. Lástima abandonó mi corazón. Tu ronca, maldición, maleva. Tu lágrima, ladrón, me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda. Y todo, todo es tan fugaz que es una curda y nada más mi confesión. Y todo, todo es tan fugaz que es una curda y nada más mi confesión. Y todo, todo es tan fugaz que es una curda y nada más mi confesión. Pero es el viejo amor que tiembla cuando el neón dibuja en un licor que atorda la curda que al final termina la función corriendole un telón al corazón. ¡Qué lindo, qué belleza! Tu touchas bandoneando, mon corazón blessé de tu voz maudita y roca. Tienes lágrimas plenas me han porté hasta el fondo más profundo o la voz revolta. Yo sé, no diré plus rien, tu has razón. La vida es una blessura absurda y todo es tan furtiva que se te cuida nada más mi confesión. ¡Ay, qué belleza en francés! En francés, porque cuento algún chiste de borrachito y canto. Y en el espectáculo, la risa no se jubila, sábado a las ocho en el paseo a la plaza, canto en un momento con el piano la última curda en francés un pedacito, pero en curda yo. ¿Con qué te encurdás? ¿Con vino, con cerveza? ¿Dónde? No, no. No, no, bueno, por favor. No, no. ¿Tú ya te pensabas que este señor estaba en curda? No, no. Que Rudy ya estaba en el de... Dijo en curda yo, me sigue chupado. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque me dijeron, en Francia me dijeron, ¿por qué no la cantás en francés? Sí. Y yo dije, ok. Y el que me pidió, me dice, pero este hombre para componerla tendría que haber estado o borracho o con la resaca del otro día. Entonces yo la toco y la canto. Ah, la canto. Y simulás la curda. Sí. Pensé que te tomabas un vino para Rudy. No, no, no. No. Y tiene ese abandono, manqué... Claro. Ah, ahora entendí. No, no, no. Y también tenemos algo más del señor, porque también se dio el lujo de hacer al gran inodoro Pereira. Mirá. Esa. Pereira, usted es un hombre fascinante. Quiero saber cómo fue su vida, por ejemplo, su infancia. Tuve una infancia muy contrariada. Con decirle que la diarrea estival me venía en invierno. ¿Y eran pobres? Pobres. Muy pobres. Oiga, en casa éramos tan pobres que todos los años pasaba la langosta y nos dejaba algo. Qué hombre. Qué nariz. No es pa' tanto. ¿Y fue a la escuela? Y claro fui. Le dije, maestra, quiero aprender a escribir. Querrá decir, a leer y a escribir. No, 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 no. Le dije, a escribir. Si me gusta lo que escribo, lo leo. ¿Y tuvo ídolos en la infancia? ¿Cómo no? Ricardo Corazón de Lechón. Era un jefe verdadero. Oiga, sus soldados lo podían insultar si querían. Ah, era democrático. No, sordo. Era sordo. ¿Y cómo se quedó sordo? Bueno, parece que lo agarró el granizo con el casco de la armadura puesta. ¿Qué lo parió? ¿Dijo que lo parió? Me va a tener que pagar derecho de autor. Querido, usted es... Qué bueno. Esto fue para el canal Encuentro, esta serie maravillosa. Así es. Pero después hice para la televisión pública esto, pero con Jairo, Fito Páez, Rodrigo de la Serna, Daniel Rabinovich, Claudia Lapacó, Miguel Cantilo. Pero, ¿sabés quién hacía la eulogia? ¿Quién? Rolly Serrano. Claro. Maravilloso. 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 Y qué bueno homenajear así al gran Fontana Rosa. No, no, claro, claro. El negro fue gran amigo. Y además, yo fui el primero que hice cuento del negro en escena. Ah, mirá. Dice Memorias de un Win Derecho que después dio origen a la película Mete Gol. Exacto, claro. En el espectáculo, cuando termino, La Risa no se jubila. Sábado a las 8. Bien. Ventelo, ventelo. Ahí está, mirá. La Risa no se jubila. Ahí está. Recordemos, es que es la última función. Este sábado, a las 20 horas, se viene el Paseo de la Plaza. Pueden comprar las entradas ahí y se van a divertir. Perdón. Con La Risa no se jubila, con el gran Rudy de Chernico. Se llama, La Risa no se jubila y los jubilados tienen mitad de precio. Muy bien. Ustedes dirán, ¿cuánto? La entrada es, no es cara, vale, tres lucas, tres mil. Sí. Y la mitad de precio pagan. Menos de una entrada de cita. Mil quinientos. Sí, no es de una entrada de cita. Rudy, un placer hermoso tenerte acá con nosotros. Qué bueno. Lo mejor para vos. Sí, si sale al aire, mejor todavía. Sí, no está saliendo al aire, chicos. Estamos en vivo, está saliendo ahora, no es verdad. No sé, ya sé. Ah, es un chiste. Ay, Rudy, me está yendo en toda. Por favor, caes en todo. En toda, yo pensé también cuidando. Perdón, me sentí maravilloso. Qué bueno, gracias, Rudy. Gracias. Gracias. Nos despedimos como se merece, con un fuertísimo aplauso al señor Rudy Chernico. La Risa no se jubilará jamás si viene de la mano del gran Rudy. Gracias, Rudy. A usted. Vamos a una pausa breve y ya venimos con el final del programa. Gracias. Chao.